Este documental es muy importante porque trata sobre la vida de las comprometidísimas militantes de la Virgen Poligámica de los Embarazos, que es ateo fundamentalista musulmán israelí católica y que además profesa el nacionalismo etrusco de la Escandinavia cordobesa que tiene su estadía en Urlingham. Y todas las coherencias que ha traído y en las que ha devenido el bipartidismo obsoleto ante el internacionalismo de la Virgen que se transvieste, un día es de una raza, otro día de otra y además a veces es varón, a veces es mujer y a veces ni es varón ni es mujer. Y que bueno, es la gran mentora de la libertad mapuche que se la fue a buscar a Inglaterra y al Fondo Monetario Internacional. Y este documental yo creo que deja en claro la coherencia política de la nación y del feminismo.